¡Hey! Muy buenas a todos, hoy venimos con otra guía de las ubicaciones de las armas, mochilas de blindaje y objetos para la misión de combate abierto reactor de la campaña de Modern Warfare 3, así que sin más comencemos. Nuestro recorrido empieza justo aquí en esta parte del mapa y tendremos que subirnos a este vehículo y entrar a la caseta por el tragaluz. Aquí dentro estará nuestra caja en cuestión y una racha que tendremos que usar. Ya saben, tienen que tomar el arma, la racha o la mejora de campo y usarla para que se quede registrado y que nada sea en vano. Para salir tenemos que cerrar la puerta e iremos por este camino. Usaremos esta tirolina y aquí tendremos la siguiente caja con una racha al lado. Desde aquí iremos a esta parte del mapa hasta llegar a esta estructura donde tendremos una torreta la cual tendremos que poner. Hecho eso saldremos y usaremos la tirolina para subir y aquí estará la caja de suministros. Después usaremos esta tirolina para llegar a esta otra estructura. Bajaremos y usaremos este UAV. Hecho eso volvemos a subir y saltamos hacia este lado para continuar nuestro recorrido. Aquí encontraremos un drone bomba, hay que usarlo. Después nos dirigimos a esta parte, nos trepamos en la troca y entramos por el techo. Abrimos la caja, usamos la racha y salimos del lugar. Ahora iremos a la parte cercana del helicóptero donde habrán dos cajas, una justo aquí y otra por acá. Una vez recogidas estas armas nos iremos por este camino hasta llegar justamente a esta especie como de bodega donde encontraremos una caja con una mejora de campo que igualmente tendremos que usar. Hecho eso saldremos por atrás hasta llegar a este camión donde habrá otra caja. Luego nos regresamos por este camino hasta llegar a esta tirolina. Subimos y acá habrán dos rachas de puntos, un drone bomba y un bombardeo sigiloso. En mi caso ya las usé, pero si les aparecen, úsenlas. Luego seguiremos subiendo y en esta esquina estará nuestra siguiente caja. Una vez hecho eso nos dirigiremos todo derecho por acá hasta llegar a la siguiente caja. Lo mismo que hemos estado haciendo, tomen el arma si quieren quédensela o si quieren déjenla. Ahora nos iremos por aquí, bajaremos y entraremos en la central nuclear donde habrán dos cajas, una por aquí y otra por acá. Una vez tomada saldremos y giraremos hacia la derecha hasta llegar a esta parte donde habrá una racha de puntos. En específico un ataque de mortero. En mi caso no está porque ya la había usado en la partida, pero si está con ustedes solo sería cuestión de usarla. Ahora iremos a la zona del otro helicóptero y a mano izquierda dentro de este almacén estará una caja que almacena una Fennec. Una vez tomada iremos a la zona del helicóptero como tal y aquí habrán dos cajas. Luego nos iremos por este lado hasta llegar aquí. Aquí estará una mejora para el chaleco de blindaje, así que no olviden tomar esto. Continuamos con las cajas y ahora tendremos que subirnos aquí donde estará una con una Bell 45 y un Drone Bomba. Una vez tomemos eso bajaremos y romperemos esta silla por esta ventana desbloqueando el interior de la caseta donde, que creen, habrá otra caja que tendremos que abrir junto a una racha de puntos. Saliendo de la caseta iremos a esta obra en gris donde tendremos dos cajas juntas. Una vez tomemos las armas nos dirigiremos por esta parte y aquí arriba estará otra junto a una racha de puntos. En mi caso no hay ni madre porque ya las había usado, pero a ustedes les debería aparecer, así que si les aparece pues usenlo y ya. Luego saltaremos para acá y subiendo estas escaleras tendremos una racha y una caja que contiene un sensor de proximidad. Tomaremos y usaremos esto, como siempre. Ahora saldremos por esta puerta y aquí estará otra caja que contiene una escopeta. Después regresaremos, usaremos la tirolina y encima de la grúa estará otra caja que contendrá un sniper. Después nos lanzaremos en paracaídas e iremos a esta estructura con la letra E. Aquí estará una caja con arma silenciada, que de hecho es la que ya traigo, es una pistolita. Aquí bajaremos e iremos por la caja de la zona del helicóptero, donde habrá, pues como dije, otra caja. Y también una mejora de la mochila de blindaje para que no olviden tomarlo. Luego giraremos a la derecha y seguiremos este camino hasta llegar a la siguiente caja, la cual contiene una ametralladora ligera, que si no estoy mal, es una que se llama 556 o algo así. Pero bueno, en la azotea de esta estructura tendremos un ataque de mortero, en mi caso ya lo usé, pero si les aparece, úsenlo. Ahora nos dirigiremos a esta torre de comunicaciones y en la parte superior estará una caja con un rifle de francotirador, el cual debemos tomar. Después nos iremos a esta parte de acá en paracaídas y aquí habrá una racha Beetle, que también tenemos que usar. Después nos dirigimos a la parte más alta de este edificio y por aquí veremos una de las últimas cajas dentro de una habitación con una puerta bloqueada. Lo que tendremos que hacer es desantrancar la puerta destruyendo la silla. Hecho eso, bajaremos y abriremos la caja en cuestión, la cual de hecho contiene una minigón. Ahora sí, la última caja se encuentra en la cochera de esta estructura y contiene un pulso de visión que, obviamente, tendremos que usar. Sin más, esas serían las 29 ubicaciones para esta misión, espero esta guía les haya sido de ayuda y sin más yo me despido, nos vemos después. ¡Gracias! ¡Gracias!